... Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa de más que política al debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las nueve de la noche, compartiendo este tiempo de analizar la actualidad y poner sobre esta mesa temas que seguro que ustedes han debatido. Pues bien, el cambiar y compartir opiniones es nuestro objetivo y para ello contamos esta noche con invitados e invitadas en los platos de Canal 4 TV a doña Claudia Castro por el Partido Socialista. Muy buenas noches a todos. Don José Luis Macías por Guadalcanaria, buenas noches. Muy buenas noches. Por Ciudadanos nos acompaña Don Iván Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Paco, gracias por la invitación. Y por hablemos ahora a Don Francisco Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos los cuatro? Bien. Bien, bien. Pues vamos a comenzar y en este caso por el tiempo siempre se nos va volando. Y uno de los principales temas que queremos tocar y el primer tema que queremos tocar es algo que nos está afectando todos nosotros. Las medidas que están adoptando los bancos cobrando intereses por dos, hasta por el interés del sector de Poco, por PISAR, te van a decir que según los metros que vayas vas a tener que pagar de entrar en las oficinas y sobre todo la situación que estamos viviendo nuestros mayores a la hora de esa atención que estamos recibiendo a través de las entidades bancarias, que parece ser que ahí se han puesto todos. Bueno, pues evidentemente no puedo decir nada favorable porque por la profesión incluso atendemos personas que en estas situaciones pues la tecnología ha pasado por ellos y los ha devastado. Evidentemente el cierre o la presencialidad no activa ahora mismo en las entidades bancarias y cualquier otro tipo de organismos o administraciones públicas o cualquier ámbito en el que nos vayamos fastidian más a quien menos recursos tiene o a quien menos conocimiento o acceso a la información tiene. Y en todas las familias tendremos un mayor o una persona mayor que lo esté padeciendo y que ahora incluso habiendo podido salir de esa fase de confinamiento todavía lo sufre. Si no tienes conocimiento de habilidades tecnológicas para acceder a través de tu teléfono móvil, si no sabes acceder a través de tu cajero automático o haciendo las largas colas a primera hora de la mañana para coger un turno. Entonces evidentemente creo que tendríamos que pensar un poquito más en las personas. No es una contradicción porque vamos a los centros comerciales, vamos a la superficie de alimentación o vamos a cualquier dependencia o no vemos ese trato que están recibiendo los clientes. Me lo preguntas a mí. Sí, sí, sí. En contradicción creo que estamos viviendo el día a día porque evidentemente los prejuicios y la primera impresión es que vamos a centros comerciales, a espacios de ocio donde están masificados y sin embargo después vamos a otros sitios donde hay un protocolo mucho más estricto. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo acabo de empezar el semestre en la universidad y vine asombrada porque entendiendo que un nivel 4 me encontré con un aula de 112 alumnos que tú dices, ¿dónde está el protocolo? Aquí también, ¿no? Y si seguimos abriendo espacios, pues más contradicciones nos podemos encontrar. Y apelar al sentido común pues a veces choca con la coherencia, ¿no? Efectivamente. Don José Luis Macías. Bueno, yo creo que esto va un poco más allá. No es solamente una cuestión de protocolos que venga marcado por la COVID, que venga marcado por el avance que estamos experimentando en materia de tecnología, de innovación, de redes sociales, de comunicaciones. Mi opinión mal respecto es que lo que ha conseguido tanto avance en materia de tener o de disponer de todos aquellos elementos, aquellas herramientas que no solamente cubren las necesidades básicas de los seres humanos, sino también en muchas partes y en muchos aspectos las complementarias. Y que además no está conduciendo, dijéramos que esa disponibilidad de recursos y herramientas a una sociedad más empática, a una sociedad menos individualista, sino todo lo contrario. Esto, unido también, como no, a las grandes campañas que ejercen los capitalismos voraces, las campañas que ejercen los poderes fácticos, inclusive los lobbies de la comunicación, estamos asistiendo a un proceso de deshumanización de las redes sociales, de las relaciones sociales, que es preocupante, cuanto menos. ¿Por qué decimos esto? A ver, se supone que uno de los elementos que el ser humano maneja para basar su felicidad, para basar su bienestar y, por tanto, también ser mejores con los demás, es disponer de los recursos necesarios para no tener carencias, para tener la mente ocupada en cuestiones de mejorar relaciones y no de ver cómo cubro mis necesidades. Se supone que eso ya lo tenemos en gran medida resuelto y cada vez vamos a ser una sociedad más individualista y menos empática con el resto. Yo creo que esto es un procedimiento que estamos asistiendo todos los días, que debemos buscar la forma de combatirlo y que debemos buscar, disculpen el término, una manera de idiotizar menos a la sociedad, de que la gente sea cada vez más empática, que sea cada vez más solidaria y que, por supuesto, utilice las herramientas y los recursos para generar empatía, es para generar entornos amables, no precisamente para lo contrario. Y parece que, en este caso, nuestros mayores, nuestros abuelos, cuando digo nuestros abuelos, no tienen por qué ser familia nuestra. Nuestros mayores, que han estado siempre y que han levantado esto, que se han deslomado para que nosotros tengamos una generación un poco mejor, para que tengamos mejores oportunidades que las que ellos tuvieron, parece que son los grandes olvidados o los que primero se pretende apartar de la sociedad y esto, evidentemente, no puede ser. Efectivamente. Don Iván Sánchez. Mira, creo que fue la semana pasada un señor que se llama Carlos San Juan, un jubilado, creo que tiene más de 80 años, empezó una campaña contra estos abusos de la banca, sobre todo con la retirada de cajeros y la casi obligación de la atención digital y no la atención personalizada. Lleva ya recogidas en Change.org, más de 600.000 firmas. Estoy seguro que se lo trasladara a la calle, si recogiera la firma persona a persona, con 500.000 ya podría tener una iniciativa legislativa, llevarlo al Parlamento. Yo creo que es lo que se tendría que hacer con ese tipo de cosas, con ese tipo de iniciativas. Y es verdad que seguramente en el Parlamento se debatiría y probablemente se retrataría a la banca y seguramente nos repercutiría al resto de usuarios el coste de esos servicios que habría que darles a estas personas. Lo que pasa es que hay costes que yo estoy encantado de dar. Hay determinados pagos que uno hace que si repercuten en el beneficio de la gente me parece perfecto. Y este es un ejemplo de ello. La banca que no ha parado de cerrar oficinas y de fusionarse y así hacer la excusa para hacer eres, despedir a gente, va minimizando sus costes y sin embargo su beneficio no ha dejado de incrementarse. Y a cambio se están restando servicios. Y como le pasa a este señor, están dejando al margen de los servicios que se prestan a un colectivo que no es pequeño en España. El acceso a la información y a la digitalización no es una obligación para todos. Es algo con lo que uno se va formando en ellas y va formando parte de tu vida, pero no todo el mundo es igual, ni todo el mundo tiene la misma facilidad. Y seguramente que uno va a una oficina bancaria y siempre ve a una persona que tiene dificultades para un cajero y termina pidiendo la ayuda a un empleado del banco que además no está o no puede salir por el tema del COVID, etc. Y al final es ayudado por la gente que está en cola. Yo creo que esto debe tener un límite. Y estos límites los tienen que establecer los gobiernos, porque están para eso, para legislar y para acotar determinados abusos que se están dando. Don Fueron, ¿sí, compadre? Bueno, dando lo que han dicho los compañeros, esta digitalización y reestructuración de la banca ha perjudicado más a unas personas que otras. Y sobre todo los más perjudicados han sido los mayores. Los mayores porque ese cambio digital ha sido tan rápido que no le han dado tiempo a ellos a interiorizarlo para poder adaptarse. Además que es muy complicado. En parte lo que decía del trasfondo de este proceso no es cuestión de que sea el COVID, medidas de protección, sino yo creo que hay un interés muy importante y personal o particular de la banca. O sea, la banca, como decimos, los bancos no tienen amigos. Aquí con eso es que se está logrando. Pues reducir costos, porque se reduce personal, se reduce servicio y eso es mayor ganancia, como tú decías, alto, y peor calidad de servicio a una población, encima, vulnerable. Si a ello planteamos que en zonas poco pobladas se están cerrando oficinas y no se está dando alternativa a la población. Incluso se está poniendo cajeros, que muchos de ellos, si no es compatible con tu entidad bancaria, te están cobrando comisiones, todavía estamos grabando a una sociedad que funciona, normalmente o ha funcionado siempre con la atención personal. Y es lo que tú decías antes. A mí me pasó hace poquito. En un cajero, un señor mayor, intentando sacar con su tarjeta de crédito y no se enteraba o no daba con la técnica o con el modo de poder sacar dinero. Tuvimos que ayudarle al pobre hombre porque decía que si le atendían dentro, le cobraban una tasa por atender. En ese aspecto, yo quiero hacer un poco referencia a las opciones que se están tomando por parte de la Administración. Es decir, si ustedes castigan a mis ciudadanos, a mis vecinos, ¿por qué la Administración no tasa con algunos impuestos a los propios bancos? En algunos municipios de la Península creo que se están cobrando unos impuestos bastante importantes por tener los cajeros en la calle, por la retirada de los fondos de las propias administraciones de esas entidades bancarias, al poco como medida de presión para que retome la situación. E incluso el señor San Juan comentaba que a los propios empleados que salían afuera a asesorar a las personas mayores en los cajeros le llamaba la atención a la propia entidad porque no podían hacer eso. Y Facua dice bien claro que la negativa de los bancos a dar atención personal a consumidores vulnerables, incapaces de acceder a sus servicios a través de internet o cajeros, es ilegal. Es una vulneración de la legislación bancaria y del texto refundido de la ley general para defensa de los consumidores y usuarios. A lo mismo que una legalidad cierra la oficina. Y lo que aquí lamentamos, o yo por lo menos planteo, es quizá la pasividad del ministerio correspondiente que no actúa. No hay una actitud de exigencia a la banca y da la circunstancia que la banca siempre, de una forma o de otra, ha sido la que sale privilegiada en las diferentes situaciones críticas de este país. En estos momentos, en situaciones de crisis, recordamos cómo se rescató muchas entidades bancarias y a costa del ciudadano. En estos momentos, que estamos en una situación económica, crítica para los ciudadanos, pues la banca todavía gana más, poniéndote más tasas. Si vas a sacar dinero, poniéndote más pega y creando más paro. Porque queramos o no, al reducir oficina, al reducir atención personalizada, pues a ese personal se le da la jubilación anticipada, famosa de la banca, como se daba antes, o se pone de patitas en la calle. Y lamentablemente, ni el ministerio ni el Banco de España. Que el Banco de España, que es el que tiene que controlar y supervisar toda esta situación, pasa de patitas sobre el tema para no salir salpicado cuando tiene captura y ninguna exigencia. De patitas no, ha permitido fusiones bancarias sin contrapetaciones a cambio. Pues le digo para no salir... Este gobierno, este gobierno. Por tanto, una vez más, las personas, digamos, que no interesan a los bancos, como son los jubilados, que les generan mucho problema o mucha dinámica de trabajo, son los más perjudicados que salen. Yo no estoy de acuerdo en una parte de lo que acabas de decir, que los jubilados generen más trabajo, porque evidentemente son un negocio redondo para los bancos. Siempre y cuando hayan pensiones, ellos evidentemente han agotado durante mucho tiempo, gracias al COVID han adelantado el pago de las pensiones, pero no podemos olvidar también que durante muchos años hicieron negocio manteniendo el dinero de las pensiones durante un tiempo para beneficios propios. Y después ponerla a disposición de las personas pensionistas y demás. Creo que las dos cuestiones son complementarias. Evidentemente hay una parte de la sociedad que avanza tecnológicamente, es inevitable. Los jóvenes nacen prácticamente con un dispositivo COVID en las manos y después hay una parte de la sociedad que no tiene los mismos recursos, no tiene las mismas habilidades y no tiene por qué tenerlas. Y con esto quiero decir que la sociedad nos tenemos que habituar a trabajar y a pensar para un sistema de para todos, de incorporar a los que quieran, a los que pueden y a los que no tienen. Entonces, responsabilizar, por responsabilizar, el primer responsable evidente son los bancos. Eso está clarísimo. Y en los ministerios y en la política actual, pues ya también hemos visto que en políticas anteriores también se ha sacado de la banca, pues, del fracaso y con dinero público. Creo que un punto de partida como la iniciativa de este señor es importante, pero también un punto importante es que las administraciones locales, que son los que sufren también de primera mano las quejas de esos vecinos, también deberían movilizarse. Y apuntaba el señor Paco, acciones concretas. Yo recuerdo en el municipio de Santa Lucía, Santa Lucía Casco, cuando anteriormente la caja de Canarias quiso cerrar la banca de arriba, la oficina, directamente el ayuntamiento, tomó una decisión y es retirar todo su dinero de ese mismo banco. Creo que esos tipos de acciones son buenas, dan ejemplos, pero evidentemente no son las únicas. Deben haber más y debe haber implicación de todos y cada uno. A mí, a mí personalmente, que no me quiten la banca digital, porque con el ritmo de vida que llevo, evidentemente no puedo ir a un cajero, pero a mi madre no, evidentemente. Y yo quisiera que mi madre fuera por sus propios medios, que no tuviera que pedir ayuda a nadie, ni tan siquiera a sus hijos, para que pueda ser autoeficiente en esas decisiones. Don Jole. Yo pienso que si en un momento dado, a pesar de que fue una cuestión discutida y evidentemente generó una confrontación de partidos, como suele pasar, pero si no se cuestionó el fondo del rescate a la banca en su momento, cuando las cosas estaban como estaban, ahora que los bancos se han llenado bien los bolsillos, que han sido, además, en relación a lo que tú decías, Paco, la última fusión de dos entidades bancarias, supuso 4.500 cierres de sucursales en todo el Estado y más de 6.500 despidos. Eso fue lo que supuso de forma inmediata la fusión de dos grandes bancos por último. Si en su momento no se cuestionó el fondo del rescate a la banca, es absolutamente inadmisible que se cuestione ahora el sobrecoste que pueda tener atender con un poquito más de paciencia a nuestras personas mayores, y a lo mejor no tan mayores, pero aquellas que a lo mejor por circunstancias no han podido combatir una cosa tan irrisoria a día de hoy, pero de un calado tan hondo como puede ser la pobreza digital o la brecha digital. En una sociedad donde no avancemos todos, no puede considerarse que exista avance ninguno. Habrán ciertos avances, pero un avance en toda regla supone que avancemos todos. Los que podemos manejar las redes sociales, los que podemos manejar los medios digitales, pero también las personas que no pueden ir poniéndose en los medios para que puedan lograrlo. Y ya está bien que la banca sea la que siempre gana. Lo que se debe, y yo creo que es una cuestión en la que todas las formaciones políticas deben coincidir, porque si hay un tesoro a día de hoy en la sociedad son nuestros jóvenes, pero no quiere decir que nuestros mayores no lo sean. Y una conjunción de las dos generaciones es muy necesaria para afrontar tanta incertidumbre y sobre todo tanta falta de reflexión como hay a día de hoy, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Una de las cosas y una consigna que debe ser hoja de ruta para todas las formaciones políticas que gobiernen, es muy sencillo, que las entidades bancarias dejen de pensar tanto en dividendos y empiecen a pensar un poco más en empatía social. Y esto tiene maneras de regularse mediante la ley. Ha habido una medida, a través de la ministra Nadia Calviño, si mal no recuerdo, en estos días, en relación a lo del señor San Juan, instar a todas las autoridades bancarias del Estado a que revisen sus protocolos y sus políticas de atención, sobre todo a las personas mayores de 65. Pero aquí hay que incluir también a personas que no llegando a los 65 también tienen dificultades, son muchas menos, afortunadamente, pero también tienen dificultades para manejar un simple cajero o para actualizar la libreta de ahorro. Entonces, en ese sentido, apuntaba la ministra esa medida que, en caso de que no fuera efectiva, habrá que implementarlo con la legislación correspondiente. Y algunos ayuntamientos también se están planteando. Es verdad que a nivel local no es tan fácil buscar la forma de imponer o aumentar las cuotas de los impuestos en aquellas entidades que no sean tan amigables, por así decirlo, o que faciliten los trámites a las personas mayores. Medidas siempre habrá, pero lo primero que tiene que estar en la baja de ruta es proteger a nuestra gente y, sobre todo, a los que no tienen la oportunidad de ir al ritmo que van los demás. Si no, no avanzamos como deberíamos. Don Iván. Bueno, no somos tan partidarios de fiscalizar. No siempre las medidas que intentan penalizar para conseguir algo funcionan. No somos más partidarios de motivar, de incentivar. Y, en ese sentido, también hay cosas que se pueden hacer. Uno puede mantener, incluso desde un municipio, mantener las oficinas bancarias poniendo el dinero donde es oportuno o, incluso, favoreciendo las aperturas de nuevas entidades, por ejemplo. En cuanto a los impuestos que tienen que pagar por establecerse. Eso, yo creo que también hay que pensar en ello. Medidas para, oye, porque si pensamos en los buenos sentimientos, si apelamos a los buenos sentimientos y a la razón y al sentido común, la banca lleva, en fin, desde la Edad Media, ¿no? Desde los Medici. Sin sentimientos. Sin sentimientos, sin corazón y como único objetivo, ganar dinero, ¿no? Ese es su fin. Sí es cierto que tiene una parte de servicio a la sociedad y que debe prestarlo. Y en eso es lo que hay que concentrarnos, ¿no? En obligarlo a prestarlo y también en motivarlo para que lo haga. Y luego también quiero hacer una reflexión sobre la progresiva deshumanización de determinados servicios, ¿no? Que no solo está la banca, ¿no? Hay de ir a un supermercado a veces o a ir a una estación de servicios que de repente no tiene empleados, ¿no? Y lo sorprendente es que funciona, ¿no? Y vamos viendo cómo hay una progresiva deshumanización y de atención personal que en el espacio urbano, por ejemplo, si lo pensamos, que es una cosa que a mí me preocupa especialmente, vamos viendo desaparecer, por ejemplo, cabinas de teléfono, ¿no? Como si todo el mundo tuviera la obligación de tener un teléfono móvil, ¿no? Ya si no tienes teléfono móvil no puedes hacer una llamada, ¿no? Por tanto, se van eliminando elementos funcionales que permiten a las personas desenvolverse con, oye, con libertad en el espacio público. Que además es la diferencia entre las ciudades y el espacio urbano y el entorno rural o el desierto, ¿no? Que uno puede hacer cosas con libertad porque hay elementos que te lo permiten, ¿no? Desde eso hasta quitar bancos para que no se acuesten los sin techo, ¿no? Al final vamos creando ciudades herméticas donde uno simplemente es un transeúnte, ¿no? Va de aquí a allá y no puede vivirla, ¿no? Eso también hay que reflexionar sobre eso y de eso en los ayuntamientos y en los municipios se puede hacer mucho, ¿no? Para preservar un espacio, oye, en fin, que ofrezca posibilidades a los que no las tienen en su casa, ¿no? Estamos creando una clase social nueva que son los sin ordenador o los sin información. Si no estás conectado, en un momento dado, como esto sigue así, de aquí a unos años, estás fuera. Estás fuera porque también la administración pública te obliga a la digitalización para dirigirte a ella, para recibir cualquier documento. Que es verdad que los profesionales, esto lo agradecemos porque es un avance, pero cuando deja a una persona que no tiene la capacidad de dirigirse a la administración para pedir una ayuda pública, es que lo deja fuera, lo excluye directamente, ¿no? Y en esto las administraciones públicas también tienen mucho que hacer y hay mucho recorrido que hacer aquí. Es porque, lo que decía antes, ¿no? No son pocas las personas, ¿no? No son los mayores, sino personas que no hablan nuestro idioma o que son inmigrantes o que, en fin, no tienen una alfabetización tecnológica, ¿no? Con lo cual, esto que parecía que estamos ante un gobierno, en fin, más humano, ¿no? Y que iba a atacar, una de las propuestas de Podemos precisamente era, oye, una de sus claves de gobierno era hacer que la banca devolviera el dinero. Pero, bueno, pues ni ha devuelto el dinero, ha seguido funcionando, se ha seguido, digamos, campando a sus anchas. Y gracias a este señor que pone el acento donde hay que ponerlo, ¿no? Y espero que esto llegue al gobierno, este programa también, y la gente piense, en fin, que esto se convierte en iniciativa y que esto se convierta en cosas, en hechos, en cosas concretas que, en fin, que hagan accesibles estos servicios a muchísima gente, ¿no? Luego también está la banca ética, por cierto. Hay bancos que no se comportan así. Y a dónde podrían ir los fondos, por ejemplo, de las entidades locales, ¿no? Como antes se comentó, ¿no? Esto también es posible, ¿no? Hay bancos que no cobran ningún tipo de comisión por prácticamente nada, ¿no? Son muy pocos, entidades casi se autofinancian, son entidades que tienen poca implantación también, pero, hombre, si uno las ayuda, el servicio yo creo que cambiaría, ¿no? Por lo cual podemos entender que se ha tejido una red, para que esta gente ya… Hay un dato importante, que la pandemia ha ampliado la brecha digital, ha alcanzado ya un 35% de la población, es un volumen importante de la población. Y yo, por el contrario, sí creo que a la banca no le interesa el pensionista, el jubilado, las personas mayores, o que no está en este proceso de digitalización. ¿Por qué? Porque necesita una atención muy personalizada. Si yo me acuerdo cuando me llamaba el banco, los viejitos con su tarjeta le preguntan hasta cuántos movimientos, que le explique el movimiento, que esto qué es, qué tal, porque no lo entienden. Y eso significa atención personalizada. ¿Qué es lo que nos están haciendo los bancos? Con esa reducción de oficina, con ese intento de que tengas que hacerlo todo a través de máquinas, pues estás evitando ese contacto personal. Y hoy en día, no solo a nivel de la banca, sino a nivel incluso de servicios sociales, en muchos ayuntamientos, yo he criticado que no haya una atención presencial, que para mí es fundamental, porque las personas, todas en general, pero los mayores más todavía, porque se sienten más indefensos ante estas situaciones, necesitan una mirada, necesitan un apoyo emocional en un momento crítico, como hemos estado, y los viejitos cuando están desorientados, perdidos y temerosos, porque si sabemos que cobran la pensión y tienen un miedo que le quiten la pensión, que la pensión no le llegue, que no la cobre para llegar a final de mes, pues muchos de ellos, temerosos de situaciones, necesitan ese apoyo o esa reafirmación por una persona que tenga adelante o esa persona de confianza que la ha tendido siempre. Y de la noche a la mañana se ven sin esa persona. Incluso cuando le llaman que venga, le dicen que no puede salir. Y si hace la gestión en el mostrador, le van a cobrar una pensión de 400 euros, que te quiten 10 euros, 15 euros o 20 euros. No, señores, estamos hablando de un tema importante. Y por tanto, es lo que comentábamos antes, la banca no tiene amigos, no tiene sentimientos. Mientras tenga una importante cantidad de dinero en tus cuentas, eres don. Si algún día tienes un problema, ya no te atiendes, ya no eres don, eres un número más. Por tanto, no le vayamos a pedir peras al horno. Y yo entiendo que la ministra, con todas sus buenas intenciones, incluso el Banco de España le ha exigido que retome las situaciones, que haga unos protocolos de atención a las diferentes entidades bancarias. Pero yo creo que esto va a terminar en agua de borraja. Al final, serán todas buenas intenciones, que no va a llegar a nada. Y por desgracia van a salir perjudicados esas poblaciones más vulnerables. Porque los que estamos en este mundo y tenemos cierta edad para estar en estas edades itálicas, nos vamos a defendiendo como podamos. No sé lo que pasará cuando más adelante aparezca algo nuevo y a la vez nosotros no seamos capaces de entenderlo. Porque yo recuerdo cuando empezó Internet, que al principio uno decía, esto de Internet, ¿para qué voy a estar yo con esta historia? Y me hizo cambiar toda la visión que hizo mi hijo chiquitito. Cuando del colegio le mandaron un trabajo que tuve que poner Internet en casa, que era por el cable telefónico, para hacer un estudio sobre las manzanas. Y yo cuando veo que se mete que tantas manzanas, tantas, que países productores, no sé qué, no sé cuánto, tal, en el WorldPine, haciendo, digo, Paco, o te pones en este mundo o te vas a quedar atrás. Y efectivamente, ¿no? Así ha sido. Por tanto, no sé si cuando tengamos más años podemos, a una evolución mucho más tecnológica, nosotros podemos llegar. Y por tanto tenemos que ser ahora consecuentes de la situación para, por lo menos, que no se tenga en cuenta en este proceso a esas personas con una atención personalizada. No, llegaremos a ponernos la gafa y entraremos en la oficina virtual del banco. Ya está. Ya la hay. No sé si nos cobrará. Y seguro. Y por la gafa. Y entramos ahí. Pero si es que son contradicciones, ¿no? Algunas de ellas, sobre todo en esas fundaciones que dicen que tienen, ¿no? La verdad, tienen fundaciones al servicio de la ciudadanía y demás. Y algo que es importante, ¿no? Y nosotros hemos tenido unos datos que lo hemos aportado. Fíjese por donde, en una pensión no contributiva de 150 euros, que esto es sangrante, ¿no? Esto es sangrante. La entidad bancaria se queda con una mensualidad al año. Esto es grave. Que los gobiernos lo permitan. Hoy mismo me acaba de demandar un señor de Tunte. Me dice, ¿es legal esto, Paco? Por tener mi cuenta, que no la muevo, sino para ya sacar dinero, que me trae la pensión, me cobren 60 euros de mantenimiento cada tres meses. A 20 euros mensuales. Estamos hablando de una... ¿Qué cambia de banco? Son abusos. Ya se lo dije sobre la marca. Ya se lo dije sobre la marca. Busquete otra entidad bancaria. Busquete también, vete a localizar una entidad bancaria que te abra una cuenta sin interés. Exactamente. Porque yo si las localizo, o intento buscarla, para la ciudadanía que no tiene ingresos y que necesita que esa cuenta... Abrir una cuenta para que le ingresen las entidades a la administración. Entonces, ahí ya podríamos tener otro debate sobre ese tipo de acciones también, ¿no? Pero evidentemente... Es que incluso no van a haber soluciones rápidas. Bueno, yo te puedo contar en la constitución de nuestro partido que necesitas abrir una cuenta bancaria para Hacienda. Entidades bancarias se negaron a abrir una cuenta al partido. Que yo no sé hasta qué punto eso es legal. No quise meterme en esa historia porque solucioné el problema por otro lado. Pero una entidad bancaria a prisión dice que ellos no habrían cuenta bancaria partido. No sé si es un derecho a admisión para no abrirse una cuenta, ¿no? Entonces, ahora dirán, mire, ya es que los consuelos de administración de esta empresa ya está tan acopado de políticos que no va a permitir que haya otra... Que se constituya otro partido, ¿no? Que quieran meter en el consuelo de la administración. Imponen, por ejemplo, son una cosa... Imponen, por ejemplo, su política interna, ¿no? Enfrente al Banco de España, ¿no? Una tasación... El Banco de España tiene una determinada directrice. Si la tasación está condicionada, no puede darte ninguna entidad bancaria una hipoteca. Si hay una advertencia, que una advertencia hay... En fin, cientos de modalidades de advertencia, no hay ningún impedimento. Bueno, hay entidades bancarias que, si tienes una determinada advertencia que tenga que ver con la legalidad urbanística, por ejemplo, por sus santas narices, te deniega el crédito hipotecario. Y eso no está en la orden ministerial, pero la imponen. O sea, ese tipo de prácticas sí que hay que acotarlas. Y es relativamente sencillo, ¿eh? Con directivas y, en fin, y reuniéndose con la banca y obligándolos, ¿no? Ahí sí que habría que obligarlos, ¿no? Porque, hombre, no es que sea un derecho, ¿no? Que te tengan que dar una hipoteca, pero si se establece un marco jurídico, hay que cumplirlo. No, y principalmente por declarar... Pero puede ser impresionado. Declarar también condiciones de servicio público, ¿no? Que al final, si se convierte en el servicio público, tiene que estar garantizado, se supone. Pero también hay condiciones que un gobierno no tenga un banco. Que no haya una banca pública. Claro. Porque es una... Oita, bajo el abuso que estamos recibiendo. Tal y como terminaron las cajas, decías que al final... La famosa caja. La experiencia... La experiencia... Al final, ¿quién formó a los consejos de la vida? Sí, sí, pero para canalizar... ¿Han de hablado de los médicos? Pues en España tenemos las cajas, ¿no? Entonces, también... Mira que se hizo... ¿Cuál es el objetivo? Con las cajas, sobre todo las insulares. La ventaja de la caja era que el eurito que ponías aquí, como llegaba a la otra punta de la Comunidad Autónoma, no llegaba a México automáticamente. Esa era una de las ventajas. Pero por ahí, fiscalizándolo, teniendo el Ministerio de Hacienda encima, pues se podría poner en marcha y sobre todo para fondos públicos. Estamos hablando de esas pensiones no contributivas, del salario mínimo o cualquier iniciativa por parte de la administración. Para que una persona... Oye, es que una persona que le des una pensión no contributiva de 150 euros, imagínese que le diga, oye, me quedo con un mes de la mensualidad. ¿Es que no tengo ni para comer? En conclusión, yo creo que la revolución digital tecnológica tiene dos cosas que son innegables. Primero, que ha llegado para quedarse de hace muchos años y se ha ido perfeccionando a lo largo de los últimos. Y sobre todo, ha supuesto también, para quienes manejan todo este tipo de trámites, la sede electrónica de las administraciones ha supuesto un avance importante. Ahorro en desplazamientos, ahorro en trámites, ahorro en esperas, en colas, sobre todo con el tema del COVID. Mucha gente pudo hacer trámites desde el ordenador de su casa, pero sigue habiendo una parte de la población que no tiene acceso a eso. Y la legislación tiene que procurar, la política y las administraciones públicas, tienen que procurar defender precisamente a quien presenta indefensión. Quien tiene un problema que lo pueda resolver solo, no va a acudir a una administración pública. O no va a necesitar tanto a la administración pública como quien se muestra en indefensión ante eso y ante estas cuestiones. La ley la imponemos desde arriba, desde el gobierno. Pero es que estamos orquestando, y la verdad que yo no sé, o somos tontos, nos toman por tontos. Porque cada vez se ha reducido más. Ahora ya tú no puedes pagar más de mil euros en efectivo. ¿Quién lo marca? El gobierno. Por lo cual, el pato va a analizar todos los pagos. Es ciertamente comprensible para el tema de la lucha contra el mercado de capitales. Por lo cual, tú me obligas a trabajar con entidades bancarias para pagar. Si yo no puedo pagar en efectivo, no puedo tener efectivo. Encima me dicen que yo no puedo tener efectivo en mi casa. Y encima me estás diciendo que el banco me cobre intereses por tener mi dinero en el banco. Oigan, mire, yo lo que no voy a mantener por activo y por pasivo las entidades bancarias. Algo está pasando. ¿No hemos abogado a tener que disponer de una cuenta bancaria sí o sí? Obligado, ¿no abogado? Obligado. Sí o sí te lo tienes que tragar y tienes que mantener toda esta infraestructura. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Tú propias empresas se tienen que ingresar a una cuenta bancaria? Es que efectivamente. Y cualquier administración. Las pensiones no se mandan ni en efectivo ni por chico. Fíjate qué capacidad tienen los gobiernos. ¿Cuántas de cero? Otra, otra de las cosas. Es que es la pensión que vamos a poner. Pero además se hace 100 periodistas bancarias para acondicionar a que bancarias se puede poner ese condicionamiento de forma inmediata. Tú vas a cualquier administración donde tienes que pagar para una documentación unas tasas y te dice cuáles son las entidades que trabajan y que tienes que pagar. Y como vas allí y no eres cliente te dice, mire, la tasa son 5 euros pero tienes que pagar porque usted no es cliente 10 euros. Oye, es que me vale más caro pagarle a usted. ¿Por qué? Que la propia tasa. La clave de esto de por qué no cambia, ¿no? ¿Por qué no puedes obligar a los bancos? Si yo soy el depositario del dinero, yo puedo en un momento dado imponer determinadas normas, ¿no? Claro, la clave es el endeudamiento de los países. Es que al final depende de corporaciones que te han prestado dinero para mantener los servicios públicos que estás dando. Y en un momento dado, no hace menos de 10 años, hemos pasado una crisis y nos hemos endeudado al 100% y ahora estamos al 120%, con lo cual ya tu capacidad de negociar con esas entidades bancarias que te han prestado el dinero no es la misma. Y esa es la situación en la que estamos. No solo al líder de administración, sino a los que gobiernan esa administración como partido político, que muchos de esos partidos políticos están sometidos a préstamos bancarios, importante. Y sin olvidarnos de las personas que acaban en el Consejo de Administración Constitucional. Y algunas entidades bancarias condenan hasta la deuda. Sí, sí, eso es lo que pasa. Algunos han condenado la deuda. Históricamente, ¿eh? Pero hay que perseverar. Unir el grito, unir el grito, que dentro de este tablero no sean nuestros abuelos los que paguen esto. Sí, sí, pero acá estamos en nuestra gente mayor que no te pague esto. Que lo paguen otra gente. Una desprotección hasta el ciudadano. Pero bueno, pero por lo menos que no sean los más vulnerables. Los más vulnerables. Tú te abres una cuenta bancaria en su momento en una entidad bancaria, porque el atractivo o porque la oferta o porque te dio la hipoteca en su momento, con unas condiciones y esa entidad bancaria en esos procesos que se va, se convierte en otra entidad bancaria y que a su vez se asocia con otras entidades bancarias, que no te ha pasado con... Y te cambia las condiciones. Te cambia las condiciones y te dice, estas son las condiciones nuestras. Pero mire, es que yo tengo que firmar las mías cuando empecé. Y tampoco te puedes marchar, porque dices, mire, es que tienes la hipoteca con nosotros. Pero eso lo podemos llevar a otro terreno también si queremos, Paco. Tú también cuando depositas un voto para tu partido, por tu ideología, y luego va y se pactan otras cosas, es el mismo fraude. Es decir, el cambio de condiciones está ahí. Ahí no hay fraude. Hombre, yo cuando deposito una papeleta, deposito un voto. No hay un contrato firmado. Y usted cuando abre una cuenta bancaria, hay un contrato firmado donde dice cuáles son los contratos. Eso pasa hasta que la grande empresa de telefonía, que de repente te lleva una carta y dice, le vamos a subir los 300 gigas más, le damos a tu propio, y la cuota le va a subir. Si quieres, continúa con nosotros y si no se va. Y será tan fresco. Y a ti te condiciona ahí. Yo no tengo que estar yendo a hacer una portabilidad, tiempo y tal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Juegan con eso. Juegan con eso. Yo creo que juegan con el desconocimiento y la poca información que a veces queremos entender. Y es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo también por informarnos y por reclamar los derechos de la ciudadanía. Cada vez se reclama más, cada vez la gente acude más, reclama contra las grandes empresas, aunque tenga un trámite muy farraboso de presentación, de documentación y de justificaciones, porque siempre tienes que estar justificando. Pero al final, por lo menos en el ayuntamiento de San Bartolomé, en la oficina de consumo, acude muchos ciudadanos ya reclamar. Se ha perdido también el miedo, ¿no? O hay más conocimiento como tú a esa referencia. Pero fíjate por donde nos sentimos protegidos es cuando tenemos que ir a Europa, porque las cláusulas abusivas hipotecarias que tiene este país, que todavía tampoco se ha cambiado, han tenido que ir los perjudicados a Europa para que reconozcan que los bancos tienen cláusulas abusivas. ¿Y dónde estaban los que tenían que velar para que esas cláusulas abusivas no las sufrieran los españoles? Los fondos buitres, las tarjetas revolver, todo eso ha sido perjudicado muchas veces a las clases más necesitas que tiene que ocurrir a ese tipo de uso, ¿no? Y al final, pues, pasa lo que pasa, ¿no? Hemos visto la cantidad de personas que se han quedado prácticamente sus ahorros a cobrar dentro de 50 o 60 años, cuando ya tenían 60 años, ¿no? Que era incobrable por el paso de los años, ¿no? Cómo se ha engañado a esa gente que encima se han fiado de esos directores de bancos o de ese empleado bancario, ¿no? Hay de firmar ese tipo de inversión fraudulenta, ¿no? Pero evidente también por el tipo de sociedad que estamos creando y generando, que nos estamos incorporando, efectivamente. En una sociedad que es menos social, es más egoísta, es más capitalista, es más egoísta. Y ya, mientras no me pase a mí, me da lo mismo que le pase a él. A mí eso no me va a pasar nunca, porque creemos que no nos va a pasar nunca, ¿no? Es igual que cuando enferma a gente, dice, no, yo no, a mí los médicos no enferman nunca, los médicos también enferman. Y no somos dioses, ¿no? Entonces, pues, esa falta de creencia, de impunidad, nos hace ser poco sociables y poco empáticos, como decías tú. Y esa es la lectura que estamos llegando. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad de la vuelta, volvemos nuevamente con todos ustedes. Y vamos a compartir otro tema, la reforma a la ley laboral, que parece ser que se va a aprobar mañana. Pero lo vamos a acercar más de cerca. Nos vamos no solo a las empresas privadas, pero vamos a ver cómo van a responder. Y en este caso, las administraciones públicas con esta reforma laboral.